MÚSICA Charlie Benante, durísimo con las personas que critican los concertos de Pantera de manera negativa. El baterista y los demás miembros de Anthrax hablaron sobre el regreso de Pantera durante una reunión con los fans antes del concierto de Anthrax del 12 de agosto en Orlando, Florida. En un momento, durante la sesión de preguntas y respuestas, un fan mencionó la participación de Benante en la gira de Pantera, y señaló que han habido algunas críticas con respecto a los espectáculos propuestos. Charlie luego le preguntó al fanático, ¿Por qué hay críticas? A lo que el fanático respondió, La gente es estúpida. Benante estuvo de acuerdo diciendo, Ahí tienes. Y se dirigió directamente a los detractores diciéndoles, No vengan. Luego Scott Ian predijo que las palabras de Charlie serían noticia en los sitios de música que informan sobre el regreso de Pantera, diciendo, Ese es el titular de mañana, No vengan. En esa misma reunión, se habló acerca de cómo los planes de gira de Pantera afectan a Anthrax, a lo que el guitarrista Scott Ian dijo que lo de Pantera no va a cambiar nada de lo que están haciendo. Y Benante mencionó que Pantera solo tocará shows selectos, no se va a embarcar en una gira completa. Así que no se cruzarían shows de Anthrax con los de Pantera. El mes pasado, Benante en una entrevista habló sobre cómo planea abordar el concierto de Pantera, y mencionó, No puedo ir a hacer esto como el batrista de Anthrax, porque sería un sonido completamente diferente. Así que la forma en la que voy a hacer eso es como el batrista de Pantera. Si cierras los ojos, sonará como si fuera Vinnie, básicamente. Y así será, el sonido sonará exactamente como él. ¡Gracias! 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 Gracias.